Estamos en línea con Franco Jiménez, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo. Hola Franco, buen día. Hola Diana, ¿cómo te va? Buen día. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Como siempre, preguntando un poco cómo trabajan ustedes, cómo llevan adelante esto de la cuarentena. Bueno, mirá, justamente anoche tuvimos una reunión con la jefatura, después de las decisiones que tomó el presidente. Y bueno, diagramando un poco también el tema de los servicios, el tema de la concurrencia del cuartel. También arbitrar algunos medios para que todos los integrantes del Cuerpo Activo estén protegidos y cuidados en su casa. Estamos viendo la posibilidad de hacer una compra bastante masiva con la federación, con lo que es trajes de protección, guantes, alcohol en gel. Bueno, así que estamos trabajando en eso por el momento. Bajamos el tema de las guardias de los servicios de incendios de todo el que se incendió a pasto o algún servicio que no revista mucha peligrosidad a cuatro personas, que antes lo hacíamos con ocho. Y bueno, dotando todos los móviles como corresponde con los trajes que son para esta ocasión y en la eventualidad de que haya que trabajar con algún caso sospechoso, tenemos dos trajes clase A de materiales peligrosos, presurizados, que ya los tenemos apretos para cualquier intervención. Mirá vos. Ahora yo te voy a preguntar algo que por ahí, porque me llama la atención y te lo voy a preguntar. Yo he observado detenidamente cada vez, porque uno se pone a mirar y porque este es mi trabajo, mirar las reuniones que se hacían con un grupo que se llama Comité de Crisis. No vi en ninguna oportunidad a ninguno de ustedes. ¿Qué es lo que pasa con la...? A ver, ¿corresponde que ustedes integren o ustedes no tienen que integrar? Mirá, en lo que es Comité de Crisis, verdaderamente, eso sí, está al frente del Intendente. El Intendente obviamente marca qué instituciones tienen que estar presentes y qué instituciones son las que... o quiénes son los que toman las decisiones. Sí. Si hablamos de otros municipios, en la mayoría de los municipios, los Comités de Crisis que han estado integrados, han estado presentes los bomberos, si bien no para tomar una decisión, pero por lo menos para saber cuáles son los pasos a seguir en esta situación. ¿Por qué? Porque creo que... Vete una opinión personal mía. Sí. Si todos los integrantes que damos la seguridad o vamos a ayudar a la comunidad, primero no nos cuidamos nosotros, no podemos hacer nada. O sea que primero creo que todas las instituciones de seguridad y de salud y todo lo que en este momento es necesario, sí o sí, primero hay que arrancar por ahí, cuidarnos nosotros. Bueno, para poder ayudar al otro, porque si no, imagínate que en el cuartel yo tenga uno o dos casos sospechosos nada más, los chicos del cuartel no van a querer ir más. Y es lo lógico. Entonces digo, aprender a cuidarnos, aprender a mitigar esto, interiorizarnos en el tema, qué es lo que está pasando, o sea, porque esto es todo nuevo para el mundo, y bueno, y arrancar por ahí. Pero bueno, es una decisión del intendente y la respetamos obviamente. Igual nosotros, la comunidad del 25 de mayo sabe que estamos a disposición de lo que se necesita y lo que necesita el municipio. Esto está claro. Sí, sí, sí. Eso está más que claro. A mí me llamó la atención porque había policías, estaban de diferentes instituciones, se ha llamado, por ejemplo, a los comerciantes, se ha llamado a todos los comerciantes por el tema de precios y todo, de precios, y la verdad que me puse a mirar con atención y en ningún momento vi ni a Franco Jiménez ni a nadie que tuviera que ver con bomberos. Y yo digo, bomberos siempre están para todas las emergencias. Y eso me preocupó y por eso, yo más que nada quería preguntarte, no ponerte en una situación incómoda, pero quería preguntarte... No, 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 a ver, nosotros somos autónomos, Adrián, nosotros no. Gracias a Dios, los bomberos voluntarios de la Argentina no recibimos órdenes de nadie, solamente pertenecemos a una institución autónoma y tenemos nuestra reglamentación aprobada por Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, no me incomoda la pregunta, yo solamente te respondo. O sea, si yo tuviera que dar una opinión, es esa. También, lo que también opino, creo que también hay que hacer parte de esta situación a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son fundamentales en este momento para que la gente se entere, para que la gente amplíe su información, para que estén al tanto de lo que está pasando. No todos las personas de riesgo, si estamos hablando de las personas mayores de 60 o 65 años, tienen Facebook y manejan las redes sociales y se pueden enterar de lo que uno publica. Tal cual. Y mucha gente, de hecho, yo tengo personas en situación de riesgo y escuchan la radio y no tienen fe. O sea que los medios de comunicación son más que fundamentales y precisos en este momento. También habría que hacerlos parte de los medios de comunicación. Pero bueno, son puntos de vista diferentes. Yo respeto y acato lo que me dicen. Así que, obviamente, a disposición, vuelvo a repetirte como siempre. Vos sabés que hablando de los medios de comunicación es una realidad lo que decís, porque inclusive el mismo presidente anoche dijo que los medios de comunicación eran necesarios en este momento. No te imaginás los mensajes, las llamadas. Estamos tratando de tocar todos los puntos porque la gente nos pregunta continuamente qué se hace con esto, qué pasa con aquello, por qué no esto, por qué esto sí, qué se hace, qué no se hace. Bueno, eso es lo que decía precisamente el presidente Fernández diciendo. Y acá, en 25 de mayo, quien nos tiene que dar explicaciones no nos da. De lo que tiene que ver con el funcionamiento del comité de crisis, bueno, ahora voy a intentar hablar con otra persona, pero no nos dan, no hay nadie que nos responda. Por ejemplo, Octavio Pavía, que es el responsable de defensa civil, de alguna manera, de protección ciudadana, la palabra lo dice, protección ciudadana, a los 25 años le mandamos mensaje, nos marca el visto y no nos responde, no quiere salir al aire. Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuáles son las disposiciones si él, que es el responsable, no nos dice? Entonces, es como que nos ignoran y eso a veces nos enoja. Lo mismo me pasó, por eso te llamé y te pregunté, ¿cómo se trabajan ustedes dentro del cuartel? Vos me lo explicaste bien, ¿cómo cuidan al personal? Etcétera, etcétera. Pero también, mirando fotos y prestando atención, veo que están todos y faltan los bomberos. ¿Bomberos qué? Cuando tienen que apagar un incendio, nadie está exento, tienen que estar. Cuando hay un accidente, van. Cuando hay que sacar a alguien de adentro de un auto porque se estropeó, porque quedó apretado, lo que sea, van. Cuando hay innumerable cantidad de cosas. Cuando hay una inundación, van. Cuando llueve mucho, se tapa una canalita, van. Lo mínimo, bajar un gato o sacar un caballo de un pozo, van. ¿Por qué no pueden estar en el comité de crisis? La verdad que, bueno, eso lo digo yo y me hago cargo yo, pero me genera malestar realmente. Y perdoname que te lo diga así, pero lo tengo que decir, no me puedo guardar, no acostumbro a guardarme las cosas. No, no, no hay problema, Adriana. Te vuelvo a repetir, nosotros estamos a disposición, nosotros velamos por la seguridad de la comunidad. De hecho, tenemos esta semana pasada, ya hace 15 días empezamos a trabajar en tres protocolos. Dos ya terminados, que están escritos e impresos. Tenemos un protocolo de primer respondiente y tenemos un protocolo de acción para todo el personal. Obviamente que eso es viable para personal de seguridad, no es para bomberos solamente. O sea, cómo llegar a una persona, cómo acercarse, cómo trabajar, a quién hay que llamar, cuáles son los recados que hay que tomar, cuál es la descontaminación después, qué es lo que hay que hacer en cualquier situación. Eso está todo escrito. Obviamente que lo armamos con información que está dando vuelta en el mundo y obviamente con información básicamente de la Organización Mundial de la Salud, que es un ente que regula todas las determinaciones en este caso. Perfecto, perfecto. Te agradezco mucho esta nota y como siempre a disposición de ustedes, Franco. Bueno, Adriana, no, por favor, a disposición cuando necesites algo. Y bueno, la gente, en lo que nosotros la podamos ayudar, estamos al 100%. Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo para toda tu gente y para vos también. Muchísimas gracias y abrazo a todos. Hasta luego.